¡Vamos, las cincuenta subs! ¿Cómo que cincuenta? Y las mil subs, y las mil subs. ¿Qué pasó, locochón? ¿Qué pasó? Oh, locochón, con bola de fuego, defender a unos duendes con... Locochón está calladazo, weón. Mira, mira, locochón, mira, mira, mira. Oh, locochón, estás ahí. Locochón. Ya murió, hermano, ya murió, locochón. Locochón ya lo estuvo. Así nace un villano. Ya, bueno, chicos, todo cool, todo cool. No, de verdad, pobre, locochón, weón. Es que locochón ganó el torneo, como que supongo que habrá querido para un video y todo. Y él creo que es el que ha perdido más, ¿no? Es que, mira, lo que... El problema de locochón es que piensa que está jugando solo. Eso es lo que he notado. No he visto que, por ejemplo, yo también tengo tronco, yo también tengo un cañón. Y ha estado defendiendo, ponte... Los duendes con su bola de fuego, weón. De acá. G-G-G-G-s. ¡Perdóname, Zek! Este mod perfecto, weón. Igual ha sido por las risas, así que tranqui, tranqui. Tranquilo, locochón. Ahí, ahí.